Dejo la liga, lo que pasa es que los sábados tengo que ir a almorzar con los papás de mi colola Pero si estamos en la semi, esta es tu pasión Oye, ven acá, aquí está tu colola, y todos nosotros Aquí tenemos el churrasco, la cristal y la hita compadre Pero acá tenemos el aperitivo, las empanaditas y los canapés Pero acá está el tercer tiempo Pero acá está la sobremesa Acá estamos los que te seguimos siempre, los que te apoyamos en todas compadre Acá, acá estamos tus amigos ¿Quieres un cristal unido? No lo separe en los almuerzos donde tu colola Cristal, nuestra cerveza